Miguel Polo Polo presentó una libreta militar falsa. Muchos congresistas del Centro Democrático donaron con grupos ilegales a la vaca que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, una vaca que es ilegal. Estos son los cuatro comprobantes de pago que publicó ayer el Clan del Golfo para documentar su aporte a la vaca para las vías 4G de Antioquia convocada por Álvaro Uribe. Son cuatro depósitos en el corresponsal bancario Paga Fácil de Turbo. El primero a las 11 y 33 de ayer, 23 de marzo, que fue por 3 millones de pesos. El segundo por 1 millón 300 mil. El tercero por 2 millones 800 mil. Y el cuarto a las 11 y 34 de la mañana por 2 millones 900 mil. Es decir, los 10 millones que la organización criminal anunció, pero que en realidad no es un aporte sino cuatro. Razón por la cual pudo haber pasado los filtros de verificación dispuestos por la gobernación de Antioquia para aportes iguales o mayores a los 10 millones de pesos. Un día después de que la gobernación de Antioquia explicara públicamente cómo hacer donaciones para financiar las vías 4G del departamento, se hizo viral en redes sociales un comunicado del Clan del Golfo asegurando que hizo una donación de 10 millones de pesos para financiar las vías 4G de Antioquia. Según el comunicado, fueron realizadas cuatro consignaciones. La primera por 3 millones, la siguiente de 1 millón 300, la tercera de 2 millones 800 mil y la cuarta por 2 millones 900 mil. Es decir, 10 millones de pesos. Según se leen las facturas de la transferencia entre las 11 y 33 y las 11 y 34 minutos del 23 de marzo en este corresponsal bancario de Turbo. Yo ya hice mi donación. El gobernador uribista Andrés Julián Rendón, el viernes 22 de marzo, hizo un tutorial en vivo para explicar cómo las personas también podían hacer donaciones online. Vamos a aportar el primer milloncito para la vaca. Rendón, en su intervención, presentó al artífice la idea de buscar recursos de la gente para financiar las vías. Gracias, presidente, por contagiarnos de positivismo y de actitudes posibilistas. La vaca se inició por impulso a Álvaro Uribe en sus redes, invitando a donar un millón de pesos para financiar las vías de Antioquia, según el exmanatario, ante la negativa del gobierno Petro de no destinar recursos para ese fin. Que un millón de antioqueños aporten, aportemos de a millón de pesos. A Uribe le respondieron con una supuesta consignación a su cuenta personal y este condenó el hecho advirtiendo que podría ser una trampa. En ese momento, Uribe también advirtió que legalmente los recursos solo debían hacerse por medio de la gobernación de Antioquia, como sucedió. Tengo mucha fe que con el apoyo de los empresarios, de los trabajadores... A las consignaciones del Clan del Golfo también se unieron políticos y empresarios de todo el país para respaldar la idea uribista. Sobre la consignación del Clan del Golfo, el secretario de Hacienda de Antioquia, Eugenio Prieto, dijo que, de ser cierto, verificarán el origen de los recursos. Si llegaría a suceder en algún momento que se filtren, simplemente esos recursos se rechazarán y no ingresarán o no se incorporarán al presupuesto del departamento. Los fondos girados a través de un corresponsal bancario ingresan directamente a la cuenta del beneficiario, que en este caso es la gobernación de Antioquia, que el sábado habría recibido el aporte de los paramilitares y ayer al mediodía contabilizaba 716 millones de pesos. Y vemos que la Procuraduría está calladita y no está diciendo nada. ¿Tendrá juego de intereses o simplemente se está dedicando a perseguir a la oposición? Déjenmelo en los comentarios. ¿Usted qué piensa?